NMUT, ALIK, HABIB TESH Pero sabes lo que significa eso? No creo que sabes lo que significa 912 Cruzi Escen Si la vibra es débil no te fíes Yerbón huele a que sobríe Es un palomón y lo llaman tigre Es una prisión y lo llaman cie Pa' mis bailarinas y dealers Pa'l que tiene puntos como las IE Me llamo Carlos pero tengo un guille tan heavy Que deberían llamarme guille parando por fuera al spa Las cenas parecen iftarse Me quite de beber pero no de follar Las manos siempre van al pan Mita hombre mitad maravilla Mi plug es fluida andaría en dineros hachi Se ríe de mi porque en Hassanía Solo se decir Emuelic Larga vida mi click Larga vida pa' mi Tengo más códigos que el CNI Todos los días San Valentín Estoy en el PRI Con Katy Confío Me entro la antoja otra anillo Si entro en política y llego al cabildo Me van a hacer la de cubillo Y entonces si que me convierto en un mártir Voy a ser Mohamed Salah en el anfil Siempre vaqueado shoutout para el mal Creamy discos clásicos como los cangris Estoy en casa con el combo Pibas llamando al interfono Hermano tengo oído perfecto Cojo a tu madre y la pongo a tono 922 es así No llore cuando nací Tengo sensibilidad dental De todo el hielo que puse en los grills Esto es un tema pa'l Jeep Pa'l club, pa'l lotes, pa'l gym Soy el rey y voy a morir de gota Si estás de bobo nos vamos pa'l roce Aunque se me ensucien de sangre las loafers Dentro de la caja fuerte está mi cofre Aunque sigo con el corsita de coche Como prometido por las sagras escrituras Tu culo me cayó del cielo no hay duda Sienda siempre me vigila con lupa Y tu novia también pero delante tuya Como me tienes vergüenza Sientes la presión como polen en prensa De agua se hace las prensas Y tanto piquete es ofensa Me mueve el culo y me saca la lengua Por el día es la niña buena Y por la noche me escucha y conecta a su madre Nunca la conoce de verdad Manito exclusive I'm back on my bullshit Cadenas y kufi One Piece como Luffy Todos los raperos están asintiendo La madre de antes sigue en silencio No sé si luzco como que necesito un guardaespaldas A una botella Fidencio Cruz 922 928 Yeah Música